Me parece de vital importancia el rescatar lo que dijo Gisela, hay que saber pedir ayuda. Todos en un momento vamos a necesitar o hemos necesitado de pedir ayuda. No tiene nada de malo eso, Gisela está haciendo una transformación, la está haciendo además con mucho ánimo y dice que la suerte de Loli le cambió su vida y su carrera, pero en realidad yo creo que ahora la casa de los famosos se la va a cambiar aún más. Definitivamente lo estamos viendo y así es, que bueno que tenemos esta curva de la vida donde conocemos más de cerca a nuestros queridos famosos. Oigan, no le pierdan el ojo a Verónica.